Vaya, amigo, ¿y allá del fondo? Allá, allá, sí. También se ha hino de casco, ¿no? Vean esa vaina. La cabeza de ese man parece un nido de golondrinas, pero con un huevo de avestruz así. Buenas noches. ¿Cómo me queda la mochila? No, 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 no me bastan. Es que vengo de validar porque estoy validando el bachillerato por radio. Mañana tengo un examen sobre la vida del espectáculo a nivel nacional e internacional. Me toca hablar de los famosos del cine, como el Brad Pitt. Famoso no solo por sus películas, sino porque estuvo casado ¿con quién? Con la Angelina Jolie, correcto. Brad Pitt actualmente tiene dos ocupaciones. El cine y adoptar muchachitos. Dios mío, ese man tiene más muchachitos que una premier de los Minions. ¿Qué cosas no graba? Este que ven aquí es Harrison Ford. El apellido se lo pusieron ya que sus padres lo consiguieron en el volco de una camioneta de dicha marca. Acto en películas como La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones. Indiana Jones vendría siendo como, a ver, un profesor de arumo, pero con plata. Esta es Marina Monroy. Sí, la hermana menor de los hermanos Monroy. Más conocida como Marilyn Monroe. Fue actora de cine. Famosísima actora de cine. Se dedicó a un sorbo al cine, sino a meterse en la vida de matrimonio de Jonathan Kennedy. Andaba como mal de mosaica, don Mr. President, ¿no? Es que en Hollywood, en unas vainas, es como este tal Silvester Estalón. Estalón porque hasta el talón lo tenía rayado ese man. Uy, Dios mío, santo bendito. Ese man tenía más músculos que una conclilla de Katherine Ibargüen. ¡Qué cosa tan brava! Sus personajes más famosos fueron Rocky y Rambo. ¿Se acuerdan de Rambo? Ese es el que gritaba así. El man se torció la jeta oriando en una nevera carolado. Rambo pareciera que tuviera la ametralladora de mi perfil. Nunca se le acaban las balas. Este es Terminator. Más conocido como Arnold Abecedario. ¿Cómo es que es el apellido? Uy, esa vaina suas y suas. ¿Y qué? No, yo pronunciando esa vaina, parezco Navarro Wolf cantando al aventurero. ¡Uy, no, 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 no! Hablamos del famoso director Steven Spielberg. Spielberg, por favor. Director de películas como E.T., Tiburón, La lista de Childer, Jurassic Park, La santuaria de Tintín, El imperio del sol, La saga completa de Inglaterra... Oiga, pobrecito ese señor Steven Spielberg. Ese hombre no tenía vida. Mantenía más ocupado que el carpintero del desafío. ¡Dios mío! Sigamos hablando del cine nacional. Esta es Doña Gloria. Famosa por el famoso video del Metrocable de Medellín. ¿Se acuerdan? Uy, ella es famosa por manejar un exquisito vocabulario. Doña Gloria se volvió boqui sucia. ¿Por qué? Por ver películas como esta. La vendedora de rosas. Esta película tiene más madrazos que la mamá del árbitro entre Colombia e Inglaterra. No, no, porque lo vi en fuego el de vacación. Fuego el de vacación o no? Sí. Pero como al ternero nos dejaron. Quería hombre, yo de Estados Unidos llegué y me metí en una habitación con un cubano grandísimo con músculos altos en los guanetes. Y yo solo le dije, señor, usted me va a malociar a mí. Y me dueño, y le dije, bueno, entonces que venga otro y lo haga.